Buen mediodía, Valentina. Y sí, a esta hora se está discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prevé la cuota laboral para las empresas privadas, para personas con discapacidad. Esta iniciativa, recordemos, ha generado diferencias a nivel interno en el oficialismo, donde sectores, tanto como el PVP, IR o el Partido Comunista, tienen objeciones en cuanto a las modificaciones que fueron introducidas en el Senado respecto al artículo primero, el cual en el proyecto original establecía o reservaba, mejor dicho, el 4% de los puestos de trabajo de cada empresa para personas con discapacidad, pero los senadores resolvieron, de alguna manera, que esa proporción se calculara sobre el total de trabajadores permanentes, cosa que no estos sectores se oponen, teniendo en cuenta que pretenden que se incluyan también los trabajadores zafrales. Recordemos que el Partido Comunista adelantó que si no se elimina la referencia a los trabajos permanentes, no votará el artículo primero, en tanto, el resto de los sectores del oficialismo que apoyan el proyecto tal cual llegó del Senado son la Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Nuevo Espacio y el MPP. Sin embargo, debemos indicar respecto al MPP que los diputados, tanto Susana Pereira como Daniel Placeres, aseguraron que van a seguir trabajando para mejorar, de algún modo, la redacción de este artículo, que ha generado, Valentina, las diferencias internas en la bancada oficialista. Pero vamos a escuchar, si te parece, qué es lo que establece precisamente esta normativa que, reitero, está siendo votada en estos momentos en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo el 7 de mayo de este año. Este establece que las empresas privadas, con más de 25 empleados que tomen nuevo personal, deberán incrementar gradualmente el porcentaje de personas con discapacidad hasta alcanzar un 4% del total de los trabajadores al cabo de un periodo de 3 años. El proyecto crea además la Comisión Nacional de Inclusión Laboral y prevé sistemas de licencias extraordinarias, de hasta 3 meses sin goce de sueldo por razones directamente vinculadas con la discapacidad, de 10 días con goce de sueldo para los trabajadores que adopten hijos con discapacidad, y de 96 horas anuales para quienes tengan hijos con discapacidad o con alguna enfermedad terminal. El proyecto de ley fue impulsado por el PIT-CNT y el ZUNCA. En un documento de exposición de motivos, la central sindical señala que en Uruguay las personas en situación de discapacidad constituyen el 15,9% de la población total. El nivel de desempleo de estas personas es de un 80%, es decir, 10 veces mayor al del resto de la población. Estas cifras también son mencionadas en un informe elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El PIT-CNT menciona en este mismo comunicado que cuotas de porcentajes similares son aplicadas en Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, y que la Organización Internacional del Trabajo ha concluido que la aplicación de cuotas es la forma en la que más se fomenta el empleo de personas con discapacidad. El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados, fue aprobado, y el 17 de octubre la Cámara de Senadores le introdujo una modificación que no fue bien recibida por quienes habían participado de la elaboración del proyecto. El artículo 1, ahora modificado, establece que el incremento de personas con discapacidad hasta alcanzar un 4% se aplicará para empleados permanentes, por lo que de esta manera no quedarían contemplados los empleados afrales.